El Conde, que felicidades porque se le vio en el Festival de Venecia, pero ha de ser un gran orgullo el que presentaron una película que la presentaron ahí. Sí, la presentaron ahí, tuvo mucho éxito, tuvo aplausos muy largos, cinco minutos de aplausos de la platea, de pie aplaudiendo, eso es muy importante, muy importante. Bueno, hay que ser ya premios. Ojalá. ¿Y cómo puede estar bajo la dirección una vez más de Pablo Larraín, que ya han sido varios éxitos con él? Sí, yo he trabajado con él varias veces, y creo que esta es la quinta, sí, la quinta película que hago, sí, sí, es la quinta, sí, y ya, bueno, ya nos entendemos con pocas palabras, lo que es muy agradable, y además muy ahorrativo de tiempo. Eso es importante. Ahora, cuente a los que van a ver a El Conde sobre su personaje del Conde, en cómo le gustan los caballos finos. Ah, le gustan los caballos finos, sí. Bueno, a este Conde le gustan las cosas buenas, en general, los caballos finos, los licores finos, las comidas finas, etcétera. Todo es bueno para él, todo lo bueno. ¿Qué fue lo que le atrajo hacer este personaje? Que fuera, que fuera vampiro, porque hacer vampiro es una cosa muy atractiva, es tan difícil en la realidad ser vampiro, en cambio en la ficción de repente se puede hacer. Como Bela Lugosi, no sé si usted sabe de esas películas viejas del cine norteamericano. Hablando de eso, le iba a preguntar, interpretar a un vampiro, quizás quiso ver sinometrajes de otros vampiros del pasado, y si tiene alguno en preferido. El vampiro que a mí me inspiró fue Bela Lugosi, que es un vampiro de los años 40, yo diría más o menos, 40, sí, 40. Hablo visto de niño yo, de chico, era un vampiro, era un actor húngaro que había emigrado, y hacía un vampiro blanco con el rostro maquillado de blanco, y unos ojos profundos negros, y hablaba un inglés muy curioso, con un acento raro, porque era húngaro, o sea, algo raro. Eso era fantástico, eso era fantástico, así que de repente me dicen, va a ser Bela Lugosi, Bucha, que mejor que es. ¿Cuál fue una de sus escenas que vio después de filmarlas, que cantó verse usted como vampiro, como el conde? A ver, ¿qué escenas me gustaron? Hay una escena que yo creo que es de las grandes escenas de la película, una de las grandes escenas de la película, en que hay un almuerzo familiar, y el conde saca a bailar a su mujer al son de una banda militar que entra en ese momento al comedor, una banda militar manejada por un guaripola, con guaripola y paso de parada, es una escena muy notable, y que se mezclan todas las cosas que la película tiene y propone, y que está entre la realidad, entre la ficción, entre lo cómico, entre lo real, lo dramático, en fin, todo se conjuga en esa escena, yo creo que es una escena clave de la película. Hablando de esa escena anteriormente, al conde entrar a ver a su familia, ¿cómo fue el filmar ese diálogo en esa escena, antes del baile? Antes del baile, el diálogo que tiene con los hijos, en que los pone en su lugar, le llama la atención, adquiere su categoría de padre, y de padre de familia, y de dueño, y de macho, es bueno, es bueno todo eso, es muy bueno, fue bueno, muy grato hacerlo, porque está muy bien diseñado todo eso, entonces eso da gusto, en que la escena, y lo que está escrito, y lo que pasa, y esto coincide exactamente con lo que uno va sintiendo, y eso se produce de repente, y es muy agradable. Esa fue una de mis preferidas escenas, y también el que muestra al conde que, sea la edad que sea, sigue siendo un pícaro. Ah, sí, 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 cae en la trampa del amor, sí, bueno, eso es debilidad, son debilidades que tiene este omnipotente personaje, son debilidades humanas, es claro, sí, sí, tiene su lado sentimental y bondadoso. ¿Su opinión de cómo el Pablo decidió hacerlo blanco y negro? ¿Cree que la gente la refleja la historia un poquito diferente, a ver, o sea, que fuese a color? Yo creo que sí, lo que pasa es que al ver la película en blanco y negro, uno ve la película, que no es realidad, que no es 100% real, que es una ficción, destaca el hecho que sea ficción, el hecho de que está en blanco y negro, no reproduce la realidad, la sofistica, la sintetiza de alguna manera, y la distancia también. Es decir, yo creo que es importante que sea en blanco y negro. Definitivamente nos da otro lente a la historia. Y hablando de otro lente a la historia, para usted cuando vino a ponerse en personaje, ¿había algo que usted quería que se viera un poquito más elevado el vampiro, o le gustó el nivel? ¿Elevado en qué sentido? Dice usted. Entre el disfraz, me vi la cara, más erótica. Más subrayado, más maquillado, más... No, yo creo que está bien, está bien así, es real. No, porque se podía caer en la parodia, se podía caer en la burla, digamos, del personaje. Y eso es peligroso, tenía que tomarse en serio, en serio como que fuera un personaje nomás, un personaje de la ficción, no de la realidad, de la ficción. Pues muchas gracias por su tiempo para platicar del Conde. No, gracias por... Al revés, gracias a usted por su entrevista y por su atención.